LUNA BLANCA Con cuidado es no romperla Luna llena de tambores Roja, blanca, mano negra Ahí los negros la encontraron En el fondo la pileta Entre pila, ropa blanca Estaba la luna quieta Ahí los negros la encontraron Luna blanca, luna quieta A su brillo le cantaron Para tenerla despierta La curaron bien con ajo La templaron en el fuego Y se fueron candombeando Con la luna entre los dedos La cura de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con la luna entre los dedos. 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 Con la luna entre los dedos.